¡Epa! ¡Obi! ¡Obi! ¡Ahí! ¡Obi! 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 ¿Qué tal mi gente? Aquí Obi on the drums. Soy productor musical de Colombia, así con Paul. Hola, soy Paul Cartier, organista de los New York Yankees. Bienvenidos a Baseball Beat. ¿Cómo estás? Hola, hermano. Bienvenidos a Baseball Beat, donde vamos a usar los sonidos de la MLB para crear un track nuevo. Aquí estamos en Twitch. Aquí en vivo vamos a romper. ¿Cuáles son tus sonidos favoritos del béisbol? ¿Cuáles son tus sonidos favoritos? Tenemos algunas canciones que son legendarias. Seventh-inning stretch, creo que. La mayoría de los estadios lo hacen. Take Me Out to the Ballgame, un poco así. No. 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 ¡Wow! ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Puedes hacer algo con eso? ¿Cómo empezaste una canción? En este caso pues como yo me lo imagino es como que el BPM en 140 y pues como que el snare aquí con el kick aquí entonces como que puede sonar como que puede sonar así como que Como que Ahí va la lógica Tan, 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 ok Esto aquí le podemos agregar un 80 B Me gusta hacerle como este, al trap también se le hace mucho como Hacerle como el Ese es el bajo, el 808 También vi que cuando, que cuando hace como pam 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 que se va acelerando también aquí, aquí le hice un corte aquí como para Como lo que, lo que tú haces en, en, en el partido con lo, con el, con el público, hacerlo aquí también como que en esa, en ese track como que, como que tocar con la gente como . Exacto. Es como que? Puede ser? Por ejemplo esto puede ser? ¿Te gusta eso? Sí. Sounds like angels. I find it fascinating because I do this little bum 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 thing and now you've turned it into like a song, you know. When you said you wanted to record that, I couldn't even imagine what you could do here. It's all good. Thank you, man, bro. And now you've got a flute. So you're only held back by your imagination. Whatever you want to do. Yeah. Fire. Wow. Wow. It's obvious, obvious. You are a genius, bro. So I'm doing all the work. I need one of those. Hey. 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 Bum bum. Wildinc. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí! 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 Vamos al final. Bueno, la verdad, mi gente, pues esto es el producto final. Espero que les haya gustado. Y pues lo que hicimos básicamente, básicamente lo que hicimos fue, pues, con el genio Paul, cogimos uno de los... Paul, ¿aprendiste algo de esto? Oh, yeah. It's really amazing. And I realized that if I had done this kind of thing when I was younger, you probably would have never seen me again. I would have been in the room forever. Between the computer and the instruments, yeah. Hey, mi gente, nada, pues. Aquí, con la música de fondo, Paul, Obvio on the drums, MLB. Muchas gracias por ver esto. Suscribanse al canal. Y nada, nos vemos en una próxima para hacer más beats, más baseball beats. MLB, Paul Cartier, Obvio on the drums. awesome awesome oh dus ¡Gracias!